Buenas tardes, vamos a actualizar la sesión de contagios al día de hoy en la región de Atacama. Tenemos 6.374 casos positivos confirmados e informados por el Ministerio de Salud y acumulados hasta la fecha. De ellos se han recuperado 5.879 personas y permanecen activas 443 personas. Las aduanas sanitarias están funcionando en puertos, aeropuertos por vida terrestre y hasta la fecha y desde el inicio de la pandemia se han controlado a más de 1.212.000 personas. Esta semana corresponde a la celebración de fiestas patrias a contar del próximo viernes y como consecuencia de ello queremos pedirle a la comunidad que haga su mejor esfuerzo para poder seguir mejorando los indicadores en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar de tal manera que podamos optar prontamente al levantamiento gradual de las restricciones que se han impuesto a la movilidad. Vamos a reiterar que el plan Fondeate en la Casa significa que las personas que viven todos los hogares que están en cuarentena tienen que celebrar solo con los integrantes del hogar durante esta celebración de fiestas patrias. Las personas que se encuentran en comunas distintas a Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar que están en cuarentena y son aquellas comunas que están en fase de preparación vale decir Chañaral, Diego Almagro, Caldera, Alto del Carmen, Freirina y Huasco tienen la posibilidad de reunirse con otros seres queridos con las restricciones que ha indicado la autoridad sanitaria y sobre todo con mucha responsabilidad. Durante la celebración de fiestas patrias recordemos que se va a instaurar o adelantar el toque de queda que va a iniciar a las 21 horas del día 18 de septiembre hasta las 5 de la mañana el día siguiente lo mismo en las jornadas del día 19 de septiembre y 20 de septiembre y como consecuencia de ello queremos seguir pidiendo a la comunidad que hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener controlada la curva de contagios para no relajar en ningún momento el cumplimiento de las medidas de prevención de tal manera de poder contribuir significativamente al trabajo que está realizando el personal de salud las fuerzas armadas, las policías y juntos podamos cuidar y mejorar la situación epidemiológica o los indicadores en las comunas que están afectas a la situación de cuarentena. Por eso le queremos pedir a cada una de las personas de la región de Atacama que hagan su mejor esfuerzo de autocuidado para que podamos cumplir con ese objetivo y superar cuanto antes esta pandemia. Intendente, ¿cuáles medidas se tomarán para las fiestas patrias respecto a seguridad, movilidad entre regiones o incluso accidentes de tránsito? Bueno, como es habitual, durante los fines de semana que corresponden a celebraciones nacionales de nuestro país las policías desarrollan un plan que intensifica las fiscalizaciones en los distintos sectores. Hoy día tenemos vigente una prohibición de traslado a segunda vivienda. Durante la semana de fiestas patria o este fin de semana de fiestas patria están prohibidos también los traslados interregionales y eso significa que los datos de control que están actualmente vigentes en el caso de nuestras aduanas sanitarias tanto en el acceso norte por la comuna extranjera y por el acceso sur en la comuna de Vallenar los controles van a estar dirigidos a prohibir el ingreso de las personas porque es la medida que está vigente para este fin de semana. Y en consecuencia, el trabajo nuestro va a estar dirigido a fiscalizar en todos los sectores que corresponda hacer ver y cumplir las disposiciones sanitarias que están dirigidas a proteger la salud de las personas. Por eso, además de los planes de fiscalización que vamos a desarrollar al interior de las comunas también necesitamos el autocuidado de la comunidad. Es indispensable que podamos contar con la colaboración de las personas para que pueda asumir cada uno su responsabilidad de contribuir a evitar los contagios y de esa manera trabajar en conjunto con la gran mayoría de los ciudadanos de Atacama que están haciendo su mejor esfuerzo para finalmente optar al levantamiento gradual de las restricciones y también superar esta pandemia. Queremos seguir insistiendo en que es necesario que no bajemos los brazos, que sigamos cumpliendo las indicaciones de la autoridad sanitaria y durante estas partes hacer nuestro mejor esfuerzo para quedarnos en nuestra casa, celebrar con mucha responsabilidad y finalmente ojalá también radar ese paso adelante que nos falta para optar a un nuevo paso dentro de la estrategia paso a paso que ha indicado el Gobierno del Presidente Piñera. Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias. Invitamos a continuación al Ceremi de Salud de Atacama, Bastiar Hermosilla Noriega. Muy buenas tardes. La región de Atacama hoy en día suma 76 nuevos casos, alcanzando un total de 443 casos activos, con los cuales se concentran principalmente en la comuna de Copiapó y también en la comuna de Vallenar. Reiterar el llamado que realiza nuestro Intendente y el llamado que ha pasado nuestro Gobierno a la responsabilidad individual en estas fiestas patrias y a poder darle cumplimiento a todas las medidas de protección y prevención para poder celebrar de forma adecuada y también con todas las medidas de resguardo estas fiestas patrias sin poner en riesgo la salud de nuestros seres vivos y obviamente también pudiendo de esta manera ir cambiando poco a poco todos nuestros comportamientos diarios para poder afrontar esta pandemia que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Ceremi, el Ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que la Autoridad Sanitaria tiene la facultad para ingresar a hogares sin órdenes judiciales. ¿En este aspecto harán este tipo de fiscalizaciones acá en la región? Nosotros estamos trabajando en un plan de fiscalización el cual se ejecuta durante todo este tiempo se ha ejecutado en el cumplimiento de las medidas preventivas y en las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud con el apoyo del Ejército de las Fuerzas de Orden y esta es una medida más que se suma al plan de fiscalización y que claramente vamos a realizar siempre y cuando sea necesario. Obviamente el llamado es que las personas les den cumplimiento a esta medida por el significado que tienen más allá de una medida restrictiva o una sanción pecuniaria que puedan tener por el incumplimiento. Lo que nos debe importar es que el cumplimiento de estas medidas ayuda a disminuir el riesgo de contagio y a poder prevenir noticias lamentables que pueden ocurrir en los fallecimientos o por alguna consecuencia grave en los adultos mayores en personas crónicas que están dentro de nuestro núcleo familiar. Ese es el primer llamado darle cumplimiento a esta medida no solamente porque hay una sanción de por medio o porque es fiscalizable sino por la importancia que tiene en el autocuidado de nuestro núcleo familiar. ¿Tiene coordinado un equipo para fiscalizar las casas? ¿Será en conjunto con carabineros? Está coordinado que nosotros realicemos fiscalizaciones con el acompañamiento de la fuerza pública para poder ejercer todas las facultades que nos permite la ley. Sin embargo, reitero que nuestro llamado a las personas a colaborar en este proceso de fiscalización tampoco para nosotros en ningún momento es grato tener que evidenciar casos de incumplimiento o de responsabilidades que van a tener o pueden tener consecuencias graves en la salud de las personas. Por eso, principalmente, se reitera el llamado a las personas a cuidarse, a cuidar a su núcleo familiar y no abusar de los permisos que hoy en día existen en las comunas que estén en la fase 3. Muchas gracias, Seremi. Gracias a usted. Invitamos a continuación al director del Servicio de Salud de Atacama, Claudio Baeza Abello. Muy buenas tardes. Queremos que este 18 de septiembre estas fiestas patrias sea una celebración distinta, una celebración nobiliar. El cuidado de la salud no depende de fiscalizaciones, no depende de las Fuerzas Armadas, no depende de Carabineros, depende de cada uno. Hoy día estamos viviendo un contexto de pandemia donde no hemos salido aún, donde estamos recién en una curva de descenso de casos que nos tiene muy contentos porque ha sido un enorme trabajo desde las autoridades, desde la red social y, por supuesto, del cuidado que ha tenido la gente. Queremos que este 18 de septiembre, queremos que estas fiestas patrias sea una celebración en familia y no se transformen en un brote o en focos de contagio que posteriormente tengamos que lamentar. Que es el corazón que usted pueda celebrar en familia, en su casa, cuando todas las medidas de prevención y seguridad dispuestos para ustedes, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el cuidado de la gente que ingresa a su domicilio. Hoy día necesitamos más que nunca la enorme responsabilidad que tenemos en cuidar la salud de nosotros y de las personas que más queremos. con la vida y de las personas es una buena responsabilidad y de las personas que más las personas que más se transformen y de las personas Gracias por ver el video.